Esta arma vale un dólar y vamos a ir usando cada vez mejores hasta llegar al arma de 100 millones Miren, esta es la primera arma que vale tan solo un dólar, que es un ladrillo, a ver que onda Uh, no, tremendo ladrillazo, que lo matamos con un golpe al tipo ese Y no es solo eso, sino que también podemos lanzar el ladrillo, miren esto No, me digas, la matamos encima de con ese ladrillazo Si podemos pegarle a ese tipo que está allá en la moto Uh, miren, le pegamos en la cabeza y se cayó de la moto Hey, ahora vamos a mejorar el arma Y para esto tenemos que ir dándole a los diferentes blancos de este campo de tiro Lo bueno es que estos están bastante cerca, así que no es tan difícil Ok, y ahora nos queda el último, que es contra el payaso que está allá al fondo, que se está burlando Directo a la cabeza Uh, directo a la cabeza Uh, y ahora mejoré el arma Miren esto, es una pistola banana Hey, que dispara encima Y miren como corren todas las personas Hey, que me quieren atacar encima Todo el mundo me quiere golpear Hey, pero miren lo que es esta arma Ok, esta arma definitivamente ya es mejor, pero bueno, no hace tanto daño O sea, miren, le tuve que pegar como 6 balas para matar a esa persona Ya pueden ver como mejoré el arma, aunque vamos a ir consiguiendo muchos mejores con habilidades sorprendentes Y haremos cosas increíbles Ok, y ahora llegamos a esta zona, que son un montón de paredes hasta el final Donde hay una bóveda que está llena de dinero y un montón de tesoros, que es el objetivo final Ok, pueden ver que acá hay una primera de vidrio Y ahí la rompemos Ok, miren este vidrio, ya está bastante más templado Ok, ok, este necesitó unos cuantos tiros Miren, ok, las siguientes son cajas de cartón Ok, son un poco más duras, le digo Ok, ahí tiramos la pared Ok, llevamos a esta otra que es madera como tal Uh, pero no le estamos haciendo nada Ok, no podemos romper con esta pistola esto, ¿no? Pero como rompimos las primeras 4 paredes, mejor alarma Bueno, nuestra siguiente arma es una ballesta O sea, para poder cazar animales o ese tipo de cosas Uh, miren, ahí hay conejitos Toma, como lo matamos a ese No, no, no Es potente igual esto Miren eso Uy, que también tiene una mira Miren eso Lo que tenemos que hacer ahora para mejorar el arma es matar a un animal legendario que está por acá A ver si lo encontramos porque es enorme Sí, sí, eso que está allá adelante, el que tenemos que matar No, creo que me vio Creo que me vio No, no, no No, 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 no Ay, 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 que me está atacando, que me está atacando, que me está atacando No, no, no Uy, le pegamos un tiro, le pegamos un tiro Ay, que nos pegó, que nos pegó, que nos pegó, que nos quitó la mitad de la barra de vida No, 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 que se levantó, que se levantó Uh, ahora sí Ok, ahí lo eliminamos al oso Eh, pero miren la siguiente arma que nos dieron Es una pedazo de ese rifle Pero miren la pedazo de pistola que es esta Que mata de un tiro, miren eso Eh, miren acá hay más policías Y miren esto Y los matamos a un solo tiro A ver si matamos a los de SWAT de un solo tiro También a los de SWAT los matamos a un solo tiro A ver si ahora sí podemos atravesar más paredes con esta pistola A ver si ahora las podemos romper Es que sí, miren eso Ahora tenemos que romper la parte de atrás Uh, ahí la rompimos Ok, a ver si ahora podemos romper esta otra Uh, ahí rompimos la parte Ok, estas son placas de madera pero comprimidas O sea que son bastante más resistentes Ok, un poco se pueden romper El tema es que tendríamos que hacerle como un hueco acá al parecer Ok, esperen, creo que por este hueco acá podemos llegar a pasar Si lo dejamos caer Ahí está, ahí cruzamos por el huequito Uh, el tema es que ahora llegamos a esta otra pared Ok, no estamos haciendo nada a estas Así que creo que hasta acá llegó esta pistola Ok, podemos atravesar tres paredes Pero tenemos que mejorar aún más el arma Ok, el reto es conseguir 10.000 puntos en el campo de tiro con el arma Ok, tenemos que darle a los blancos Ok, le damos Igual cada vez va a ser más complicado Uh, miren ahora se mueven los objetos Ok, igual no tenemos que dar disparos porque si no nos dan menos puntos Si erramos disparos Ahora vamos con la última parte del tiroteo Que es la más difícil pero donde podemos sacar más puntos Ok, ok, aquí es que se va moviendo Definitivamente esto es bastante difícil Pero le estoy dando bastante bien Ok, dale, nos falta uno de los últimos tiros Esta, 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 esta Ahí conseguimos los 10.000 puntos Sí, ok, lo superamos Eh, miren esto Que estamos con la primera arma automática de todas Que es como un AK pero recortada Miren esto Porque esta es nuestra primera arma automática de todas Miren eso, no, no, no Ok, ahora tenemos que venir a esta zona de acá Y matar a 20 personas Ok, ahí comienza el tiroteo Ahí eliminamos a 3 Y ya están llegando más enemigos Ok, los eliminamos, perfecto No, 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 que por acá llegaron más enemigos Cuidado, cuidado, cuidado Ok, no, 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 no Cuidado, cuidado Ok, los matas, los matas, los matos Perfecto Cuidado que llegan más el moto No, no, pero miren todos los puntos rojos que hay por el mapa Ok, mato ese, mato ese Eh, bastante potente esta arma, les digo Nos faltan solo dos Hay uno Y ahí el último Ahí eliminamos a los 20 Miren la pedazo de masacre que hicimos por acá Miren esto Tenemos una pistola Y miren que pasa si le intento disparar a alguien Nos transformamos en esa persona Miren esto No, no, no Es tremendo poder el de esta arma Eh, que se sentó Franklin Que ahora nos podemos transformar en él Uy, uy, uy Que le pegué sin querer al otro tipo Uy, por ejemplo esa en esa moto Miren eso Que onda Nos transformamos en la persona de la moto Ok, ahora lo que tenemos que hacer es robar un objeto Super especial para poder mejorar el arma El tema es que se encuentra dentro de esta mansión Super protegida Ok, voy a aprovechar esto Y me voy a convertir en uno de los guardias de allá Ok, ahí me converto en este guardia Ok, acá hay otro guardia ¿Qué pasa? Ok, vamos a meternos dentro de la casa Como si fuéramos uno más de ellos ¿Qué onda, pibe? Yo soy un guardia normal Vengo a entrar Ok, me está mirando Pero me dejó pasar bien Ahora el tema es que tenemos que llegar hasta la bóveda El tema es que un guardia normal no puede llegar hasta ahí Así que necesitamos buscar al dueño de la mansión Ok, al parecer ahí nos sale en el minimapa Y está arriba Ok, es ese que está ahí Ok, nos convertimos en él Ahora miren esto Somos el dueño de la mansión Literalmente somos ultramillonarios ¿Qué tal, pibe? Te pido permiso y voy a acceder a mi bóveda Ok, miren la cantidad de guardias que hay acá Acá está la bóveda Y acá está el objeto legendario que necesitamos Ok, ese diamante es el que necesitamos robar Ok, ahí lo agarro Y ahí te bloqueamos la siguiente arma Pero miren lo que es esta escopeta No, no, no Que dispara re rápido Miren eso Ok, miren por ejemplo Ese camión que viene por ahí Uy, uy, uy Miren lo rápido que disparó Miren eso O sea, miren Tenemos el modo normal Que es ese Y el super modo Ok, es super letal la escopeta Pero ¿podremos destruir un auto blindado con esto? Pero miren la potencia que tiene Que podemos dar vuelta al auto A ver si podemos destruir el auto Miren ahí Que le está saliendo fuego ahora Ok, es que sí Podemos destruir un auto blindado con la escopeta Solo que le tomó bastante tiempo Ok, acá es donde tenemos que conseguir La siguiente arma Que es un super sniper Pueden ver por ahí Que ahí están las diferentes partes del arma Ok, acá está la primera parte Se supone Atrás de estas cajas Ok, iba a activar el super disparo Miren todo eso Ok, acá está la mira del sniper Al parecer Ahí la agarramos, bien Y ahora tenemos que ir a buscar La siguiente parte ¿Cómo que tengo que dispararla esto? ¿No? Uh, basta Ahí venimos por acá Y a ver que encontramos acá Ok, el cargador del sniper Lo agarramos Ok, acá tenemos que ir Ah, son diferentes puertas Y tenemos que ir eligiendo Acá y acá ¿Qué haces acá? ¿Por qué está Trevor con un vestido? Bueno, creo que Esperen Que nos estamos distrayendo Tenemos que ir a por el arma Ok, vamos por esta otra Uh, este se caminó correcto Ok, acá está la siguiente parte Que es la bala Al parecer del arma La agarramos, perfecto Ok, ahora que ya tenemos las tres partes Podemos ir a buscar el sniper Ok, pero miren lo que es este pedazo de sniper Ok, ahí lo tenemos Ok, ahí estamos con el sniper Pero miren lo grande que es el sniper A ver que pasa Si le disparamos un auto, por ejemplo No Miren la potencia que tiene el sniper Pero que lo saca volando A ver si podemos sacar volando un camión Que también Y es que encima, miren esto Cuando le disparamos También tenemos como una cámara De la bala Uh, le hicimos besarle el piso a la señora Ok, ahora con el sniper Tendríamos que poder romper varios niveles más Uh, ok Rompimos ese por completo Miren eso Ok, ahí rompimos todas las barreras Y pasamos al siguiente Ok, este es de chapa al parecer Está bastante, bastante más resistente Ok, ok Al parecer pudimos quitar una Miren eso A ver si cuerpo a tierra Podemos pasar por el hueco este Oh, y no Tampoco nos da para pasar cuerpo a tierra Por el hueco Creo que tengo una idea A ver, romperlos de arriba Si podemos cruzar por ahí Y ahora podemos cruzar por acá al parecer Ok, en este está la puerta blindada Ese es el gran tema, ¿no? Ah, miren A través del vidrio templado Hay un botón Claro, debe estar hecho Para que le disparemos con este sniper Que tiene mucha penetración Ok, ahí apretamos el botón Ok, ahí pasamos la tercera Y creo que esta, a ver Ok, creo que esta ya debe ser Para otra arma más adelante Ok, para mejorar el arma Tenemos que darle a un objetivo Que está a más de mil metros Ok, miren Allá lejos se ve el objetivo Y a ver si le podemos dar Ok, ahí creo que le Ahí le dimos Y miren ahí como se ve la bala Que le está llegando Uh, miren ahí Y ahí le dimos con la bala No, que lo sacamos volando Con la potencia que tiene Ok, ahora tenemos una AK-47 Completa y de oro Pero miren esto Tiene el poder de agarrar las cosas Como si fuese con un magneto Miren esto Oh, la podemos tirar No, es espectacular Esperen, ¿podríamos agarrar Por ejemplo Los camiones más grandes? Sí, miren eso Acabo de agarrar Un pedazo de construcción No, que este es el camión Más grande de todo el juego A ver si lo podemos agarrar Sí que lo podemos agarrar con esto Pero podemos levantar Y tirarlo para el cielo Oh, miren eso Lo alto que le hicimos volar Lo dejamos arriba del edificio Miren eso Ok, para mejorar el arma Tenemos que usarla Para darle a varios objetivos Y ahora tenemos que darle A ese payaso Que está corriendo por ahí Con el barril Oh, miren cómo lo matamos El segundo objetivo Debería estar por acá Es ese auto que está por ahí Dando vueltas a lo loco Cuidado que están dando Por allá el auto Creo que es momento Ahí está Oh, ahí le pegamos Ok, ahora levantamos Miren lo que es este tanque De gasolina enorme Y es que ahora tenemos Que darle a ese avión Que viene por allá con esto Ok, eso lo tiramos Oh, que le dimos Oh, que lo destruimos en el aire Oh, miren eso Que lo derribamos Ok, ahí le miramos Al tercer objetivo Así que mejora el arma Pero miren la pedazo De mitralleta que nos dieron A ver qué onda con esto Oh, dispara gatitos Miren eso Miren eso Podemos dispararle gatitos A las personas Ok, esperen Pero cuántos gatos puedo disparar Oh, oh, miren esto No, que podemos disparar Un montón de gatos Ok, es divertido esto Disparar gatos Pero la verdad es que No es el arma más potente Que digamos Así que vamos a mejorar el arma Y para eso tenemos Que derribar un helicóptero Pero creo que tengo una idea Podemos cambiar la munición De esto Ok, miren esto Podemos disparar ballenas ahora Oh, oh, miren esto Ahora sí, eh Ok, ok, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ok, ahí lo derribamos No, miren la nueva arma Que nos dieron una scar Pero se supone que tiene Super balas A ver Oh, miren la pedazo de explosión O sea, miren esto Pero miren eso Podemos hacer explotar Literalmente todo Miren por ejemplo Ese auto de allá Oh, ok Definitivamente son muy potentes Las balas que tenemos Ok, ahora llegó el momento De la verdad Estas puertas No las habíamos podido abrir A ver si ahora podemos abrir Estas puertas Ahora ahí va Oh, uy Rompimos bastante cosas Igual les digo Y ahora el tema Es si podemos abrir esta puerta Ok, se ve bastante blindada Ok, no le hizo nada A una bala Así que qué tal si A ver si unas cuantas balas más Le hacen algo No, no le pasó nada A la puerta Ok, definitivamente Esta puerta es distinta A las otras Hay que abrirlas Como con algún arma especial O algo así seguro Así que es momento De mejorar el arma Ok, tenemos que destruir 20 autos En 5 minutos Ok, destruimos el primero Perfecto Y destruimos otro Ok, ok, ok Y destruimos otro Perfecto No, que onda Que no viene uno Con los militares Creo Ok, ok, ok Ahí le disparamos con el hizo Ok, ok Y lo destruimos Perfecto No, no, no Que hay otro tanque Echamos ahí Oh, ahí lo destruimos No, vamos a cambiar No te alejes Rápido, tenemos que ir a buscar más autos Oh, que hay dos más Ok, nos faltan solo 4 No, no te vas a escapar No te vas a escapar Ahí está Ese que viene por ahí Oh, ahí está Ahí destruimos los 20 autos Perfecto Eh, miren esto Nos dieron un nuevo arma Oh, que se ve re loco esto Se supone que hace que deje de funcionar los autos ¿Sí? Miren eso Hicimos que dejara de funcionar ese auto ¿Qué pasa si le disparamos a una persona? Ok, creo que sí Dejamos de hacer funcionar a la persona Pero por otra razón Porque se murió Miren Hay un helicóptero A ver qué pasa si le disparamos con esto Oh, ahí le dimos Vuelve a prender Ok, volví donde las puertas Porque estoy seguro que con esta arma Vamos a poder desactivar Ok, a ver si se abre la puerta con esto Uh, se abrió Ok, se abrió la puerta Esta es la última puerta A ver Ok, con esto definitivamente no se abre Eh, pero mejoramos el arma Ok, estamos acá arriba del mepan ¿Qué onda con esto? Y estamos con la última arma de todas A ver, esperen Este se supone que tiene unos misiles tremendos Ok, es un lanzamisiles Pero atómico al parecer Ok, definitivamente es bastante poderoso Ok, vamos a parar el lanzamisiles contra estos autos Ahí va Uh, no ¿Qué onda con eso? No Pero miren, empezaron a explotar todos por ahí Ahora llegó el momento de la verdad A ver si podemos abrir esta puerta Y encontrarnos con el tesoro Ok, ahí va Uh, que sí, que volamos la puerta Miren eso Llegamos al tesoro Miren este pedazo de auto Y hay barras de oro por acá No, y un montón de estatuas súper valiosas Una pila de enorme de dinero y más oro Ok, ahora literalmente completamos todos los objetivos Así que si les gustan este estilo de videos No se olviden de darle like y suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chau